Me levanto otra vez como si estuvieras en... Estoy en directo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estoy temblando porque me viene todo de golpe. Y bueno, yo soy consciente de que hay opiniones de todos los colores. Pero yo creo que toca ser sincero y voy a ser muy sincero con ustedes porque os lo debo. Y no tengo nada que esconder. Ya me habéis visto hasta en calzoncillos, así que... El vídeo va retrasado. Venga ya. Bueno. ¿Qué tal estáis todos? Me quedé con ganas de enviarte vídeos. Hola, Hugo. Hola. Hola a todos. Bueno, lo que... Lo que digo. Alejarse de las redes, dijo la Naima. Lo sé. Sé que hay que alejarse un poquillo de las redes, pero... Vamos a ser sinceros aquí todos. Si ya estáis ustedes encerrados en un sitio dos meses y os dan el móvil y así no lo vais a coger, pues claro que lo cogéis. Vamos a ser sinceros, hombre. Bueno, voy a explicar muchas cosas que no os quedan claras por lo visto, por lo que he visto. Y ya estáis dejadlo sanjado porque no he podido dormir. Y yo creo que no hay derecho a eso. Acá no son ni las seis de la mañana. Espero que vuelva a la academia. Bueno. Pues... A ver qué nos quieres decir. Me voy a poner un poquillo serio. Yo estoy... Yo estoy un poquillo... Estoy un poquillo nervioso. Tío, estoy temblando, mamá. Es que... Y tampoco hay mucho wifi que así, ¿no? No estoy nervioso. Me escribí lo que es y ya está. No hay más. Lo llevas haciendo dos meses. Pues sí. No tienes que dar explicaciones de nada. Es tu vida hacer lo que quieras con ella. A quien le guste bien y a quien no también. Sí. Lo sé. Pero... Pero yo creo que tengo que explicar cosillas. Porque se están dando por hecho muchas cosas que no son. Y... Y bueno. Como ya sabéis. Ayer salimos de la academia. Y... Me monté en un avión y me vine para mi casa. Ya vi a mi madre. Que está aquí enfrente mía. Mirándome que la he despertado. Porque no era capaz de hacer esto solo. Y... Y bueno. Y mi hermano pues está durmiendo. Me está hablando Anne por el WhatsApp. Y me vibra. Pero bueno. Bueno. Ya salimos de la academia. Llegué a mi casa. Y pues... Supe todo lo que... Lo que estaba pasando en el exterior. Y todo lo que estaba pasando en mi vida. Y todo. Y yo era consciente de todo lo que me iba a encontrar. Porque... No he podido evitar nada. Y... Y bueno. También ha sido meterme en las redes y eso. Y ver pues que... Que se ha visto todo lo que... Lo que yo pensaba que no se iba a ver. Y... Y bueno. Yo... Quiero aclarar que... En todo momento... Eh... Voy a quitar la vibración. Sí. En todo momento... He sido muy cariñoso con mis compañeros. Con todo. Que al igual que se han visto vídeos con unas personas más que con otras. He sido cariñoso con todo. ¿Cómo empiezo a decir esto, mamá? ¿Cómo es? Que la gente piensa lo que no hay. Muchas veces. Y la gente no sabe realmente lo que hay detrás de las cosas. Es que es así. La gente no sabe por qué pasan las cosas. Entonces tú se la vas a explicar. Decir. Mira, esto ha pasado así. Porque esto realmente era así. A ver. Al principio... Cuando señorita... Eh... Parece ser que me veíais con Anahú. Para mí Anahú es mi hermana mayor. Os lo digo de verdad. Es mi hermana mayor. Yo no tendría nada con ella nunca. Porque... Mamá, por favor. Yo con... Infiel. Me están llamando infiel. Os lo voy a explicar. Dejadme que lo explique. Porque... Lo que me ha pasado a mí... Le... Le ha pasado a todo el mundo. Le podría pasar a ella. Le... Me podría pasar a mí. Le... Le ha pasado a todo el mundo. Incluso a ella también le ha pasado. Pero... La suerte que he tenido yo es que... Bueno, la mala suerte que he tenido yo... O... Como queráis verlo... Es que yo... Pues a mí me han grabado. Y... Y... Y yo os prometo que yo no he querido hacerle daño a nadie. En ningún momento. No he hecho nada a posta. No... No considero que soy infiel porque yo no he tenido nada firmado con nadie. No... No... No llevaba tanto tiempo con... Con Aurora tampoco. Ha pasado así y ha pasado. La relación que teníamos Aurora y yo... No... No era del todo sana. Por así decirlo. Y... No... 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 No lo he hecho a conciencia. Se ha ido viendo poquito a poco como... Como ha ido la cosa y ya está. Yo me pensaba que no se veía. Porque yo trataba... De... De hacerlo lo mejor posible. Pero me ha pasado. Igual que le puede pasar a cualquier persona. Y ya está. Pues en la que te metes ahora, menos. Que grande eres. No tienes que dar explicaciones. Y... Y... Claro, el hecho de no haberme despedido de Anahú. Que sí me despedí de Anahú. Lo que pasa que, claro, yo en ese momento, pues... No sé. Yo os pido que os pongáis en mis zapatos y veáis... Pues que no acababan de dar la noticia. Yo con Anahú me he despedido muy bien. Y... Y yo quiero muchísimo a Anahú. O sea... La quiero muchísimo. Es mi hermana mayor. Tú pegas con ella y va a tener el mismo rollo de la babete. Con ella vale mucho. El caso es que... No sé cómo seguir explicando esto. Pero que... No tiene... Más allá que eso. Que soy humano. Tengo sentimientos. Y... Y si... No puedo evitar... ¿Cómo lo digo, mamá? Es una situación que no se puede evitar. Si ustedes alguna vez habéis visto a alguien que cuando la veis, pues... O entran las 7.000 millones de cosas por el cuerpo, me podréis entender. Es que no lo puedo evitar. No lo he podido evitar. Entonces eso es lo que pasa. Que... He recibido mensajes de... Que os he defraudado. De que... Me he caído. Que si esto. Que si lo otro. Mira, yo no soy perfecto. Ni... Ni... Ni nada. O sea, soy una persona normal y corriente. Humano. Y que tengo sentimientos. Cojones. Que no soy de piedra. Y... Y me ha pasado así. Pues me ha pasado así. Y a mí... Pues mira, este último día... He dicho, mira... A Tomás por culo. Y si yo siento que le tengo que dar un beso a Eva, se lo voy a dar. Le pesa a quien le pese. Las cosas como son, mamá. ¿Por qué a ti te lo han hecho? También. A mí también me lo han hecho. Pero yo no voy a entrar en discusión. Ni... Ni voy a dar protagonismo. Ni nada. También he de decir, ya que estamos... Eh... No se ha portado bien conmigo. Ni con mi familia. Y es algo... Por lo que... No estoy nada de orgulloso. Y además me he dado como un poquillo de... ¿Cómo decirlo? Es que no encuentro palabras. Pero... Yo no me voy a meter con su familia. Ni me voy a meter con ella. Ni nada. Porque no voy a entrar en ese saco. Yo lo único que... Que digo es que lo siento. Si le he hecho daño a alguien casi inconscientemente. Porque... Es que no lo puedo evitar. No lo he hecho a conciencia. Y... Y ya está. Mmm... Habla con este paso por el programa. Pues mira. Mi paso por el programa ha sido muy guay. Ha sido muy guay. Me he enganchado al aguacate. Mi madre me ha comprado un aguacate. Y... Y bueno, pues... He visto las actuaciones. Es impresionante. O sea, impresiona mucho. Verse a uno mismo ahí en el escenario y... Y todo. O sea... Es impresionante. Y el hecho de estar en una casa y verte en los vídeos. Cómo comes. Cómo hablas con la gente. Cómo convives. Es como... Eso también es impresionante. Estoy ahora mismo que no... Que no cojo en... En mi cabeza. ¿Tampoco has dormido? No he dormido nada. Es que no he dormido. Os lo juro de verdad que llegué... ¿A qué hora llegué? Mamá, a la una. ¿Qué dices? A la una. Si llegaste por lo menos a... A las dos. A las dos y media o a las tres. A las dos y media o a las tres llegué aquí a Córdoba a mi casa. Y... Luego nos fuimos a la cama a las seis de la mañana. Pero... Yo me he quedado despierto. Eres sincero, gracioso a la hora de tener... Se nota que... Cuidado a tus amigos. Me has pegado un cito. Te pe... Que te he pegado... Ah, sí. Porque... Es que estaba esperando a que te levantaras. ¿Sabes? Porque... Claro, yo me he quedado aquí y he hablado con mi mejor amiga y todo el rollo. Y digo, mira, yo tengo que hacer un directo porque yo no me quedo tranquilo. Yo tengo que explicar las cosas porque es que estoy recibiendo un montón de cosas que no me gustan y quiero aclararlo. Y yo creo que lo he aclarado bien porque es que no tiene otra vuelta de hoja. De verdad, no rebusquéis porque no tiene otra vuelta de hoja. Os lo digo yo de verdad. Que si fuera otra cosa, os lo digo. Igual que he tenido los huevos de coger y plantarme aquí delante con todo lo que tengo en la cabeza de no haber dormido de nada. Y deciros sinceramente que me abro a ustedes y os digo que lo que me ha pasado le puede pasar a cualquiera. Y le ha pasado a todo el mundo. Y por la mala suerte ha sido que me han grabado. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿No quería ahí que una persona se abriera ahí delante de las cámaras? Pues me he abierto. Sin querer, me he abierto. Y yo creo que eso es lo más bonito que puede pasar. Y bueno, eso. Y he asustado a mi madre esta mañana porque yo estaba esperando aquí a que se levantara para pasar el directo. Porque yo solo no puedo estar... Ahora mismo los primeros días yo no puedo estar solo. He hecho mucho de menos a mis compañeros. Y bueno, mi madre pues me ha apoyado un montón. Y he ido a despertarla. Y yo, mamá. Y yo, mamá. Que voy a hacer el directo porque no puedo dormir. Así que nada. Aquí lo tenéis. Y bueno, pues yo, mi plan de ahora en adelante es trabajar. Voy a seguir componiendo. No veo necesario dejar las redes porque... Al fin y al cabo sois ustedes los que me dais vida. Y todo el apoyo del mundo también. Así que... A darle caña, ¿no? Digo yo. Uy, que sepa que eres mi favorito desde los casting. Estoy muy orgulloso de este concurso y que eres mi ganador. Muchísimas gracias. ¿Viste el final de la academia? Sí, lo vi. Sí, es que no hay nada más que vídeos de eso. Guapo, claro que sí. Eres joven a disfrutarlo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿y quién hay aquí? Es que claro, digo... Me iba a meter para ver la gente que había. Pero es que eso hay 3.000 personas. Es muy fuerte esto. Te insistí mucho en eso. Es que poner los cuernos más bonitos. Es que yo no siento que he puesto los cuernos. O sea, tú... O entonces, tiene que quedar claro que si tú hubieras estado bien en otra situación o en otra situación en tu relación, no hubiera pasado lo que ha pasado. Claro, si yo hubiese... Es verdad, porque si yo hubiese estado en otro punto de mi relación, no hubiese pasado lo que ha pasado. Y si ha pasado, vas por algo, ¿sabéis? Y... Y ya está. ¿En qué te fuiste? ¿En avión o en tren? ¡En avión! La primera vez que me subo en un avión. ¡Qué guapo! Saluda a Irene y Andrea. Hola, Irene y Andrea. ¿No dijisteis de no usar las redes? Sí, lo dijimos. Pero es inevitable. Es inevitable. Ya te dan el móvil. Después de estar dos meses sin móvil, no vas a mirar el móvil. Claro que me des el móvil. Tú de esta forma también intuías que no estaba con ella, ¿por qué? Claro, eso también he de decir lo que yo ya intuía. O sea, ya cuando pasó la cosa con Eva, yo ya intuía que Aurora no estaba conmigo. Y entonces, pues... ¡Ay! ¡Hola! ¿Por qué no usas la cuenta de OT? Porque no me han dado la contraseña de nada todavía. A ver si se pasa esto rápido. Estáis todos en casa, ¿no? Claro, ¿no? Todos en casa, por favor. Cuanto antes se pase, antes vuelve todo a la normalidad. Pero está saliendo con Eva. No, hombre, no. A ver, yo no os voy a negar que yo la quiero mucho a Eva. Es que se me ha visto. Es que se me ve. Es que se nos ve mucho. Ya está, yo la quiero mucho. Y ya que pase lo que tenga que pasar. Pero no voy a hacer planes ni voy a... Es que no voy a planear nada. Que pase la cosa como tenga que pasar y punto. Quedamos tu pelo de antes, ¿no? Bueno, el pelo crece, señores. Si Eva está con Rafa, no. Eva no está con Rafa. Salir a Argentina, que te quieren en Argentina. En Argentina. Es que es muy fuerte. Es que a mí se me olvidan esas cosas, ¿eh? Te quieren muchísimo en Argentina. Dile a tu madre que salga en el directo, ven. Vamos a salir los dos con cara de sueño. Tengo el pelo de... Pero si tú eres preciosa igual. Eva está de viaje a su casa. ¿Ha hablado con Eva? Sí, he hablado con ella. Y Anahú, pues Anahú ya está en su casa. ¿Qué tal estás? Pues aquí estoy. No he dormido. Sin explicaciones. Bueno, yo he dado las explicaciones que yo he considerado que tengo que dar. Y ya está. Yo es que no tengo filtro, hijos míos. Hijos míos. Yo me abro en canas con ustedes porque no tengo nada que esconder. Además que se ve todo. Se ha visto todo. Y no puedo esconder nada. ¿Sabes si me ha llegado bien? Ha llegado de puta madre. Se estaba bebiendo una cerveza esta noche. Además que ha pasado una foto ahí bebiéndose su cerveza. Y tu mamá. Ven aquí, mamá. Que te están reclamando. Luego, en el próximo directo que me arregle un poquito. Venga ya, hombre. En el próximo directo. Vente. A que queráis ver a mi madre recién levantada. ¿No te sientes muy raro ahora? Mira, ahora mismo me siento súper raro. Es que no he sido capaz de dormir en mi cama. Es que no he dormido. Es que estoy en mi casa y digo... Parece que no es mi casa. ¿Ha hablado con Nick? Ah, pues con Nick no he hablado todavía. Es que he hablado con muy poca gente. Y la perrita, pues aquí está. Que está más gorda. Ven aquí, mi niña. Ven. Ven. Mirad. Se llama Bella. No, no habéis ni los ojos ni nada. Porque tiene mucho pelo. Pero es muy bonita. Y se acuerda perfectamente ya de ti. Es que hay que ver. Sí, estás aquí todo el rato conmigo. Son los perritos. ¡Ay, que te queremos mucho! Nick te echa mucho de menos todos los días si hubiera algo contigo. Anda, ¿sí o qué? ¿Qué? Sí. ¡Qué muchachos madre! Sí, he hablado con Eva ya. Me llamó a las... Siete o ocho de la mañana me llamó. Dile a Eva que se conecta al directo. Es que creo que está de viaje. Hola, Patri. Puedes cantar por... Vale. Que quede y que cante. Vente para Sevilla cuando acabe lo del coronavirus. Cuando acabe lo del coronavirus me voy para a Terraza. Allí a la academia. Con todo el equipo. Con todos los compañeros. A la que sueño. Pues sí, hija mía. Sí. Y, 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 genius. El día oculto. O, genius, eh. Es que... Como es. Canta Lobo. La canción de Lobo. Que la cante el agalacero. Por la noche sé que soñarás. Porque no ha tenido despertos toda la noche y ahora quiere tu hermano dormir. Luego haces un directo y canta. Pues sí. Hola Carlos ¿Ha hablado con Rafa? Sí, hablé con Rafa ayer Soy yo, soy yo, soy yo La gente que conoce mis canciones La gente que conocemos a ti, Hugo Mira, llegué ayer y no paraba de enseñarle a mi madre Mira mamá este vídeo, mira este vídeo, mira este vídeo, mira Y ella que ya lo he visto Claro, no soy consciente de que me habéis visto Entonces estoy todo el rato, mirad esto y mirad lo otro y mirad esto Pero, claro, ya lo habéis visto Ay Pregúntale a tus seguidores si es verdad lo que te digo yo del pelo ¿Es verdad lo que dice mi madre del pelo? Estás más guapo con tu pelo de antes Pero que más da, que es pelo, hombre Que el pelo crece Hola Raquel Montero Me llamo Claudia, ¿me puedes saludar? Me haría muchísima ilusión Hola Claudia Buah, qué fuerte todo Hay cuatro mil quinientos personas metidas ahora mismo Y tú diciéndome Si ahora no va a haber nadie Si es que no lo dejas de mí No dejo dormir porque no puedo dormir Me hizo mi madre una tila de dos sobres Anoche Para que me durmiera Y no me dormí Te dije, no me va a hacer efecto A mí el aguachirri ese no me hace efecto Guarda el directo Sí, lo voy a guardar para que os quede claro Todo lo que he dicho al principio ¿Por qué ponen los cuernos? Otra vez Pues mira No he puesto los cuernos Yo no tengo firmada una con nadie Y la relación En el punto en el que estaba la relación Y demás O sea Eso no lo sabe nadie Nada más que nosotros Y lo que me ha pasado a mí Le ha pasado a todo el mundo Le ha pasado a ella Me ha pasado a mí Le puede pasar a cualquiera Y la cosa es que A mí me han grabado Y ya está Es que le puede pasar a todo el mundo ¡Hombre, Beli! ¡Hombre, Beli! A mí también me gustó ¡Hombre, Mar! Mira, mamá Te están llamando Tienes que salir No sabes lo que están diciendo Sí O sea No pueden saber Que me estoy pidiendo eso Que yo lo quiero mucho Pero es que luego Me conecto Yo si hace falta Que yo no he hecho nunca en directo Un día Dile que lo mismo hago yo un día en directo A estas también A los que me decís Que no he valorado a Anahú O que la he utilizado O lo que sea O estáis equivocando Eso también lo quiero aclarar Yo a Anahú Es como mi hermana mayor La he querido siempre Y la voy a querer siempre Cuando ella me ha necesitado He estado Cuando yo la he necesitado Ha estado Ella no tiene ningún problema conmigo Porque sabe que no hay ningún problema conmigo Eh... Sí Me despedí de ella ayer Y muy bien Y... Y ya está Lo que pasa es que Pues se ve por lo que se quiere ver Anahú no está pillada por mí Soy su hermano pequeño ¿Qué ocurrió con Lau? ¿Qué ocurrió con Lau? La verdad que me quedo más tranquilo Al hablarlo Y al decirlo Yo sé que no tengo que dar explicaciones De mi vida a nadie Pero... A mí me gusta aclarar las cosas Que no dais por hecho Cosas que no son ciertas Que ni el malo es tan malo Ni el bueno es tan bueno Que... Han pasado muchísimas cosas Y... Y lo mejor es llevarlo con... Yo qué sé Vamos a ponernos todos en los zapatos de todos ¿No? Que yo también puedo entender a ustedes Pero yo... Os digo la verdad Sinceramente Sí, vi a Eva en el directo anoche Y... Se me parte el corazón Sí, ya sé que la gente es muy... Que todo... Yo sé Que todo lo que diga Se va a criticar Se va a apoyar Todo Se va a sacar de contexto Todo Todo Porque todo el mundo No puede estar de acuerdo En una sola opinión Ni quiero gustarla a todo el mundo Ni nada Porque yo tengo muy claro Que a quien no le guste Pues no le gusto Y a quien le guste Le gusto Y ya está Pero bueno Yo aclaro las cosas Y soy sincero Pues de Samantha Sé que... No sé nada de Samantha Todavía no me ha llamado ni nada Eva te regaló algo Creéis una cosa Y yo pues... Lo digo No ha respetado Aurora Yo creo que sí que la he respetado La he respetado mucho Yo sé que ayer pues hice Pues no Pero al igual que Podéis pensar que yo no la he respetado Yo puedo dar por hecho Y tengo pruebas Y todo De que ella no ha respetado nada Mi familia Ni nada Ni me ha respetado a mí tampoco Y antes tampoco O sea que... Pero vamos Que no quiero darle protagonismo Pienso que ha actuado mal Pero ya está No voy a entrar en peleas Ni discusiones Ni nada Simplemente eso Yo Voy... O sea Os he dejado claro eso Que... Me ha pasado algo que Le ha pasado a todo el mundo Y le va a pasar a todo el mundo Y es que eso pasa Es que siempre Es que eso pasa Es que le puede pasar a todo el mundo Y ya está Y a mí me ha pasado Y ya está Y no lo puedo No lo puedo Ocultar Y yo creo que Que hago bien En coger y decirlo Porque Si ya se ha visto No No voy a Ocultar nada Pues Fla No sé cómo está Fla No me ha hablado Pues mira Disfruté mucho La... La... La actuación de Genius Es que fue... Mi favorita ¿Qué piensas de lo que dijo Sam? ¿Qué dijo Sam? Seguro que... Que dijo que estaba todavía en esta pantalla Y se oyó para los micros ¿Te conoces todos los shippeos de esta edición? ¿Qué va si yo no he estado viviendo con ellos? Hugo, lo tuyo es la música, tío Pasa de la gente que solo mete mierda Y haz caso a los comentarios sobre tu música Pues sí Al fin y al cabo esto es un concurso de música ¿Sabes? Que sí, que... Tiene mucho que ver la personalidad Y cómo convives con la gente y eso Pero al fin y al cabo es música Y los músicos somos todos muy sentidos ¿Qué canción cantaría en la final de O.T.? Ufff... No tengo ni idea Ahora mismo que estoy súper saturado Ufff... Hola, Marta Te volverás a teñir el pelo Mamá, me voy a volver a teñir el pelo No ¡No me deja mi madre! Lo de Anahu era verdad el que... Vuelvo a repetir Anahu y yo somos amigos Hermanos Para mí es mi hermana mayor Y yo la quiero mucho, dilo que yo la quiero mucho al Anahu Mi madre quiere mucho a Anahu Yo también quiero muchísimo a Anahu Y quiero mucho a Eva Y quiero mucho a Sandra Pero Anahu Pues aquí estoy Que no he dormido en toda la noche ¿Sabes algo de ayer así? Yo volé ayer con él En el avión Y estaba muy bien ¿Qué canción te gustaría cantar en la gira? Pues mira, me gustaría cantarlo todo Y cantar con todo Volver a repetir Todas las galas Sería increíble A tu madre le gusta Eva También Canta señorita Mira, no he dormido en toda la noche Tengo la voz fatal No, no puedes cantar Que tanto hermano es durmiendo También El caso es eso Que no podía dormir tranquilo Sin aclarar todo esto ¿Vale? Así que ya está Yo creo que he hecho bien En ser sincero con ustedes Me he abierto Ahora ya me expongo A todas las críticas que queráis Me da igual Yo he sido sincero con ustedes Y os he explicado todo lo que hay Y... Ya está Es que hay muchísima gente De aquí metida Estoy Bueno y muchísimas gracias Por todo el apoyo Se nota mucho Y más allí metido Mira Aquí está mi madre Que no nos deja dormir Que ahora tenemos que estar con el niño Que estamos cansaditos No puedo dejar de hablar de la academia La tengo ya frita No, no, no me tiene frita Yo estoy muy contenta De que me lo cuente todo Pero es verdad que yo apoyo su directo Que os lo debía un poquito Y dejar claras muchas cosas Yo hubiera sido más clara Pero bueno Venga, sé clara tú mamá Habla tú ahora Hombre, porque yo siento que él no merece A lo mejor Que nadie en el mundo piense Lo que no es Porque realmente no saben Lo que él vivía antes Pero yo sí lo he visto Lo que ha vivido antes Y tampoco No Yo pienso que si Desde primera hora Esa relación hubiera sido diferente Pues no hubiera pasado Lo que ha pasado Pero es que él empezó Esa relación Un poco así ¿No? Sufriéndolo a él ¿No? Ahora la ha pasado a él Y ha visto Cómo puede pasar Porque es que eso Le puede pasar a cualquiera Yo estoy súper contenta De que él tenga Sus sentimientos abiertos De que ame De que quiera Tanto Como quiere tanto A sus compañeros Yo a Eva la adoro Ana la adoro Porque para mí es mi niña Es que yo Es como Ella no me conoce a mí Pero yo a ella sí Y a Eva también Ella no me conoce a mí Pero yo es que Tengo unas ganas locas De conocerla Y podíamos ser un baby Y no Ahora te vienes tú unos días Luego se va a él unos días Así Quiero mandaros un beso Quiero daros las gracias Porque me habéis apoyado Mucho con Hugo Yo también quiero daros las gracias De haber cuidado de mi madre Mientras que yo estaba En la academia Porque Por lo que más Lo que he visto Y eso Habéis estado con mi madre Ahí al 100% Y yo quiero dar las gracias Por eso Increíble El apoyo que me habéis dado Yo me he sentido Súper querida Ayer es cuando empezó a pasar Pero yo Exceptuando A partir de ayer Yo nunca he sentido Un rechazo por nadie Todo lo que me habéis aportado Ha sido muy bueno Y cuando he pedido algo Corriendo Me habéis apoyado Cuando yo me he visto Un poco Así insegura Me he puesto a hablar Y me he sentido Súper querida Y a mí me habéis hecho Mucho bien Y yo le recomendé A Hugo Que hiciera el directo Porque sabía Que le ibas a hacer bien Efectivamente Se le ve ya la cara Que ya está más tranquilo Y son cosas que hay que hacer Porque en la vida Hay que ir de cara Y decir las cosas Que no pasa nada Porque nadie se come a nadie Ni nada Y mucho menos él Que no tenía Tampoco Mucho Que deberle a nadie No era una relación larga No era Y yo sé que esto Ha dado mucho mal que hablar Y él O debía esta conversación Espero que lo entendáis Porque Y que me entendáis A mí como madre Que yo Es que es como Que le he exigido Que haga el directo Para que dejara Las cosas claras Que van a seguir hablando bien Que van a seguir hablando mal Pero ya Por lo menos Nuestra conciencia Está tranquila Y deciros Que os quiero mucho Que otra vez Os deis la gracia Porque yo Es que me siento Súper agradecida No sé cómo voy a pagar El apoyo Que le habéis dado a Hugo Y que cuando todo se retome Que volvamos a la lucha Como antes Que os quiero un montón Y os dejo ya con Hugo Y voy a hacerle Una tostada Con aguacate Yo no me entra la comida Bueno pues ahí Tenemos a mi madre Presidenta Que bien habla Y bueno pues ya está Bueno que ¿Cómo estáis ustedes? ¿Está Samantha en el directo? No sé Párate a ver ¿Qué hay por aquí? A ver qué veo Pero claro Es que soy mucho Párate a ver ¿Quién hay en el directo? No sé No sé quién hay Metido en el directo Yo también estoy muy triste Por la suspensión De OT Porque Te lo juro Que es que estábamos En casa Hola Carla No, no me he metido En la cuenta De De soy Hugo Porque no tengo La contraseña Ni nada Entonces No me puedo meter Sí, voy a guardar El directo Para que Para que la gente Lo vea Y que todo lo que he aclarado Pues se quede ya dicho Y espero a que A que el tema Este zanjado Que aquí cada uno Tiene su vida Y cada uno Hace con su vida Lo que quiere Aquí ustedes Estáis en vuestra casa Con vuestra familia Vuestra pareja O a lo mejor No estáis pareja Lo que sea Pero cada uno Lleva su vida Ya que no os gusta Que se metan en vuestra vida Por lo mismo Hay que ponerse En los zapatos De los demás Y con respeto Siempre Yo he tenido Pues ¿Cómo se dice la palabra? No sé Pero me he plantado aquí Y he dicho las cosas He sido sincero Y Y ya está Y ahora ya Que me venga Todo lo que Toda la mierda Que me queráis echar ¿Con quién ha hablado? Pues ha hablado con Bueno Tenemos un grupo Tenemos un grupo Así que hemos hablado Todo Pues no sé ¿Quién hay en el directo? Oye ¿Hay alguien en el directo De la casa? ¿Qué tal va la producción de demonios? Pues bien Ahí va marchando Es que pedí muchas cosas Que se metieran muchas cosas Y Y claro ¿Estás allá en Córdoba? Sí Estoy en Córdoba En casa Me quedo en casa Sí he hablado con Anny Qué guay Samantha dijo que Eva Estuvo con Rafa Antes de ti Eva no Bueno Yo que sé Que hable Eva por ella ¿Sabes? Que ella tiene boca Y ella sabe Lo que tiene que decir No voy a decir nada Pero bueno Yo Lo que he dicho Y se ha visto Todo se ve Así que ya está Y ya los Los Os lo tomáis Como quiera Como caray Porque Yo he hecho este directo Con el fin De aclararlo todo He sido muy sincero No tiene otra vuelta de hoja Vuelvo a repetir No tiene otra vuelta de hoja No la buscáis tras pie Porque he dicho Porque he dicho todo tal y como es No me he dejado nada Pues mira Estoy bien Lo que pasa es que no he dormido Ni nada Un aguacate ¿Está blandito? Sí No Tengo uno más ternito que este Es que los aguacates están buenos Cuando están blanditos Este ya no está bien Y yo creo que lo he aclarado todo He dado las explicaciones Que Que he considerado ¿Qué aguacate más raro? Que redondo Mira que aguacate Parece un melón chiquitito Y bueno Pues ya está Ahora A hacer música A dar espectáculos A esperar que se pase el virus Y Y a volver a la academia A seguir liándola Bueno Me voy A desayunar Un beso muy grande Muchísimas gracias por todo Espero que me entendáis Que 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 ante todo Coño Soy persona Y tengo sentimientos Y Y ya está Que Muchísimas gracias por todo De verdad Muchísisísimas gracias Porque si no fuera por ustedes Esto No habría ni programa Ni habría nada La verdad Las cosas como son Y que todo el mundo en casa Por favor No salgáis Cuanto antes Os metáis en vuestra casa Y antes se muera el virus Este de mierda Antes volverá todo A la normalidad Un beso muy grande Chao Chao No salgáis No salgáis Gracias.